hola muy buenos días un placer saludarte nuevamente y estoy muy feliz porque estamos ya en el capítulo número 16 de nuestra serie la armadura de dios para aquellos que no me conocen y es primera vez que están escuchando quizás un podcast de esto mi nombre es robinson plaza y te doy la bienvenida a este canal donde estamos creciendo en cristo jesús buscando cada día su presencia tratando de obtener la armadura de dios el día de hoy estamos en el capítulo 16 como comenté anteriormente donde hablaremos que hay hasta el final de este vídeo para que juntos podamos descubrir cómo resistir en este capítulo el pastor bullón nos comenta una pequeña experiencia que tuvo con un personaje llamado giovanni giovanni tenía el deseo de experimentar que sería engañar a su esposo el deseo de ser infiel él sabía lo bonito que es estar en lo seguro con su esposa en fidelidad en armonía en amor pero quería experimentar ese deseo que que le salía allí por querer estar con otra mujer que no fueras lo que el apóstol llamaría los deseos de la carne aquello que está en mí que es malo que no quiero hacer pero hago ese deseo allí que está constantemente en nosotros el problema de la infidelidad es que muchas veces cuando lo caemos en ella pensamos que dios también es que dios no nos puede perdonar estamos alejados de dios y esto es grave la infidelidad es grave creemos que dios no nos puede amar porque nosotros no amamos porque nosotros no no somos fiel pero dios es diferente dios es amor dios nos ama no porque nosotros seamos fieles sino porque él es amor a pesar de que nosotros somos infieles y muchas veces cuando pensamos en la fidelidad de dios creemos que dios no nos va a perdonar que dios no que dios es infiel incluso porque reflejamos es nuestra infidelidad pensamos en dios desde nuestra perspectiva y nos desesperamos porque vemos es más bien nuestra infidelidad pensamos que dios no puede cumplir sus promesas porque yo no puedo porque si yo no puedo cumplir las promesas que le hice a dios dios tampoco puede cumplir la en mí porque si yo soy infiel a dios dios va a ser infiel a mí pero no dios es dios dios es grande dios es eterno dios es amor dios es fiel dios es muy diferente a nosotros él sí puede cumplir sus promesas él sí puede cumplir sus palabras de amor porque él si él no cumpliera sus promesas se estaría negando él mismo y eso es imposible seguimos con la historia de giovanni giovanni una vez escuchó el pastor bullón que hablaba sobre estos temas sobre especialmente la oración y lo importante que es derramar nuestra vida en oración a través de la cámara secreta expresar nuestros más profundos deseos al señor en moración fundos pensamientos así sean malos y vergonzosos expresárselos al señor él no entendía esto cómo podría hablar con el señor sobre los pecados y deseos que tenía en su mente qué vergonzoso sería para él poder decirle al señor señor tengo ganas de acometer pecado tengo ganas de hacerlo malo esto le daba vergüenza dice el pastor que a giovanni le daba vergüenza poder hablar con dios pero en un momento no aguanto más y en dirección hacia la vía a cometer pecado con otra mujer que no era su esposa él empezó a hablar con dios empezó a expresarle lo que sentía empezó a expresarle sus sentimientos sus pecados sus más profundos deseos carnales sentía vergüenza lo expresó todo incluso salió corriendo por la calle llorando porque se sentía indigno se sentía pecador estaba contando al señor los pecados que estaban en su mente y los pecados que iba a cometer en ese momento fue cuando él logró sentir paz logró sentir un alivio en su vida logró sentir la tranquilidad y logró saber que dios estaba con él porque sí porque le habló a dios como si estuviese a su lado le expresó en voz audible lo que estaba sintiendo mientras iba en el camino y el señor pudo tocar su corazón pudo hacer una maravilla en su vida y él logró arrepentirse él logró sentir la paz y la tranquilidad que sólo da el dios y que el pecado quita es por eso que es importante que nosotros podamos seguir el ejemplo de giovanni poder expresarle al señor cada uno de nuestros más profundos pensamientos y deseos cuando llega la tentación expresársela al señor contársela todo a jesús decirle todo con lujos y detalles para que podamos encontrar perdón para que podamos encontrar paz para que podamos encontrar al señor que perdona los pecados habla con sinceridad al señor y de una manera u otra él se va a manifestar en tu vida cuando hablemos con sinceridad cuando hablemos con arrepentimiento sincero el señor va a escuchar nuestra oración y el señor va a cambiar nuestra vida podemos resistir porque el señor va con nosotros entonces la única manera de resistir la tentación es expresarle al señor cuando estamos incluso cayendo en la tentación el señor nos ayudará a librarnos de ella en esta oportunidad en este día quisiera nuevamente orar por ti querido padre en este momento oramos porque hemos aprendido señor de que cuando viene la tentación podemos resistirla y vencerla porque podemos expresarnos ante ti con con lujos y detalles cómo es la tentación y tú nos ayudará a librarnos de ella tú nos ayudarás a vencer señor es por eso que hoy pedimos que nos ayudes a acordarnos de ti en medio de la para que podamos vencerla y podamos derrotarla señor si hay algún pecado en nosotros por favor perdónanos límpianos de todo mal de todo de todo de toda inmundicia señor que hay en nuestras vidas líbranos señor de la maldad del pecado y cambia nuestras vidas dirige hoy el día de la persona que está escuchando este podcast bendícele grandemente gracias por todo padre en cristo jesús amén y querido amigo hoy hemos aprendido una hermosa lección podemos resistir la tentación cuando en oración les expresamos a jesús lo que estamos sintiendo espero que este material sea de bendición para tu vida si quieres puedes compartirlo con otras personas para que también puedan sentir y ver la necesidad de obtener la armadura de dios que dios te bendiga nos vemos el próximo día con el próximo capítulo el próximo capítulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.